Desde este instante, hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. Este segmento llega a ustedes gracias a De La Rosa Instruments, instrumentos musicales, accesorios, iluminación, pro audio y taller de reparación. Santiago, República Dominicana, con el teléfono 809-276-1716. Luis Joaquín, coach en nutrición. Servicios personalizados según el requerimiento de cada persona. Síguenos en Instagram, arroba club rayita abajo de nutrición. Teléfono 809-707-0404. Impro oficinas, excelencia en muebles para oficinas, restaurantes y mucho más. Santiago, Santo Domingo y San Francisco de Macorís. Teléfono 809-583-0028. Almacén Peña Peña, donde tu dinero rinde más. Teléfono 809-573-7924. Y 809-573-7999. La Vega, República Dominicana. Cazave Gourmet San José. El Cazave pega con todo. Tenemos natural, almendras, jalapeño, albahaca, entre otros. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-570-7817. Y 809-970-5201. Sosa Autopintura SRL. Desabolladura y pintura automotriz. Enderezamiento de chasis y cabinas. Brillado y tratamiento de carrocería en general. Limpieza y tapicería profesional de interiores. Servicios de grúa. Teléfono 809-736-8902. Al celular 849-205-9161. Santiago, República Dominicana. Centro de Rehabilitación y Estética Dental. Credent. Credent. Ortodoncia. Implantes. Endodoncia. Blanqueamiento. Restauraciones. Diseño de sonrisa. Odontología en general. Bel Air 18, Casi Esquina, Juan Pablo Duarte. Santiago, República Dominicana. Teléfono 809-697-1323. Puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Misatri. Suscríbete, dale a me gusta, comparte y activa la campanita en su canal de YouTube. Erick Ramírez RD Misatri. También puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338. Escríbele a su email erickramírezrd.gmail.com Erick Ramírez, cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana. Hoy quiero hablarte con Erick Ramírez. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. San José, castísimo esposo de la Santísima Virgen María y Padre adoptivo de Jesús aquí en la tierra, ruega por nosotros en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amor propio. Segundo tema de este retiro para ustedes, el colegio Nuevo Renacer de Juan López Moca y la promoción... ¿Cómo se llama? Legacy. Segundo tema, amor propio. Y aparte del Legacy tenemos dos invitadas que son de otros cursos o de otro curso que están aquí. Y qué bueno. Ustedes le dan un aplauso a las dos invitadas. El amor propio es un ingrediente muy importante para gozar de bienestar psicológico y lo podemos definir como la aceptación de los sentimientos que tenemos por nosotros mismos hacia nuestro físico, personalidad, carácter, actitudes y comportamiento. Aceptarme en cuanto a lo que siento, percibo. Habemos personas muy sensibles. Si tú lloras, me hace llorar. Yo soy así. Por eso no te vi. O trato de no verte. Si tú te ríes, yo me río. Habemos personas muy sensibles. Yo he ido a un velorio que no tiene que ver nada con mi familia, pero he llorado porque el ambiente me toca. He ido a una fiesta que me da gana de llorar porque encuentro gente que no sabe bailar. La aceptación de mi sentimiento. Bueno, es que yo soy así, soy sencillo. Bueno, me gusta ser así. Porque me identifico y me uno a. Pero también es algo que yo tengo que tomar en cuenta en cuanto a cómo me veo. Gordita, flaquita, gordito, flaquito, de un color, de otro. Ojos azules, ojos negros. Visco. Un brazo más largo que otro. De hecho, todos lo tenemos. Una pierna más larga que otra. Todos lo tenemos. Cuando yo tengo un amor propio, no me meto al quirófano a que me quiten o me pongan. Algo muy típico hoy en día. Conozco una que en la primera cirugía, mi madre fue una de las que la lloró. Se tuvo al morir. La primera cirugía se salvó de casualidad. Se quitó. En ese momento, se quitó. Pero después, en otra cirugía, a pesar de que en la primera, se tuvo al morir. Viene de Estados Unidos. Aquí es la República Dominicana. Sale más barato. No sé dónde fue. Ni viene al caso. Entonces, en la segunda, se pone. Y donde Dios no puso, no puede haber. Dicen por ahí. Usted ve gente que se ha puesto tantos botos, que ya tiene la boca torcida, pero el médico le dijo, ya no hay nada que hacer. Ya te ha hecho tanta cirugía en esa cara de batata. Pero yo lo voy a pagar. Haga algo por mí. Y se infló los labios y se quitó la nariz. Y ahora van a tener un liazo cuando se mueran, porque San Pedro, cuando vea a esta mujer llegar, no la va a reconocer. No, porque yo soy fulana. No, tú no eres fulana. Tú eres un hombre. Tú eres otra mujer. Tú eres cualquier cosa. No a la que tú dices ser. Porque te ha hecho tanta cirugía que ya ni te parece. Y no hay una persona más bonita, más elegante, más bella, más hermosa, más linda. Siga con los sinónimos, lo que usted quiera, hágase la idea. Que la persona, natural. Como dicen algunas muchachas, a mí, el que me quiere, que me quiera como soy. Chata, cuadra, gordita, como soy. Flaquita. Ah no, las medidas. Como si fuera una guitarra. Que 80, 30, 80. ¿Qué sé yo las medidas de? Yo no sé. Y ahora, ¿eh? No es que ese. Y ahora, ¿qué si? Que si cabello malo, que si cabello bueno, que si blanca, que si negra, que si ojo de tal color. Señores, todo eso se debe a que no hay un amor propio, una autoaceptación. Que no quisiera yo poner un poquito más. Pero eso es lo que hay. Y soy hombre. No tengo que estar buscando, no, tener más traseros. ¿Y para qué? Pues no me pienso. Ay, Dios me libre. No me pienso cambiar. Digo. Me cuesta mucho, a veces, yo trabajo sentado. Recuerden, hago dientes. Me cuesta mucho, durar mucho tiempo sentado. Porque a veces siento que ya no es en el trasero, sino en la espalda que estoy sentado. De tan poco que me dieron. Pero es que creen que las mujeres nada más no se aman así. No, 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 hay muchos hombres haciendo su cirugía. Hay muchos hombres haciendo su cirugía. Claro. Tú como que conoces a algunos. Hay bastante, dijo. Que conste. Que quede en el acta. Digo, en la grabación. Me acepto físicamente. Un amor propio. Y repito. Primero, amate tú. Y si en verdad aquel o aquella te va a amar. Esto es lo que hay. Y si no te gusta. Más para adelante hay gente y hay mejores vecinos. Amor propio. Una personalidad. Este soy yo. Este soy yo. Este eres tú. Personalidad. Ser auténtico. Ser como soy. No aparentar. Cuando yo aparento, me pongo una máscara. Y le vendo a la gente lo que no soy. Y como le vendo a la gente lo que no soy. Al final, cuando me veo solo, sola. Me siento triste. Me siento de poco valor. Porque lo que estoy aparentando ser, no lo soy. Por ejemplo. YouTube. Programa de televisión en la voz de María. Todo lo que está en Facebook. Toda la trayectoria de más de 20 años de emisión en República Dominicana, Estados Unidos, México, El Salvador, etc. Todo lo que yo he hecho por ahí. Está publicado. Por ha hecho por él. Y en algún momento en entrevista he tenido que contar. Que en Nueva York me maríe varias veces por estar dentro de un tren. Me maríe. Vomité. Me desmayé. Me dio de todo. Luego. En el sur de Carolina del Sur. Carolina del Sur. El avión se queda sin combustible. Nos tiran de emergencia en un monte. Ahí pudo él. Y con toda la tripulación. El capitán y todo el que estaba ahí. Morirse. No se murió. Aquí está. Todo eso. Uno lo vive. Uno lo experimenta. Hay una personalidad que yo tengo que mantener. Hay una fe constante y yo tengo que mantener. Hay una realidad que me toca enfrentar en el momento actual. No adelantarme a mi personalidad sea la misma donde quiera que esté, donde quiera que me encuentre. El carácter que va forjándose. ¿Cuál es la costumbre? ¿Cuál es la postura? Por decir, físicamente. Una dama se debe sentar bien. Como una dama. Usted ve una mujer, una presentadora o una persona entrevistada en la televisión. Bueno, no me puedo sentar para hacer el ejemplo, pero normalmente la mujer se sienta así, cruza las piernas. No las cruza así como los hombres, ¿no? Sino que las dos piernas las pone. Qué bonito se ve eso. Elegante. El hombre sí es normal que haga eso o eso, que no es para los homosexuales, ¿no? El hombre puede cruzar las piernas así. En este protocolo se puede. Incluso poner los pies así encima de otra silla para sentirse también más relajado, más cómodo. Actitudes y comportamiento. Cuando tengo amor propio y no aparento, me comporto igual donde quiera que esté. No porque delante de fulano o fulana soy una cosa y delante o solo soy otra. No. Claro. Cada quien te observa y te dice, ah, pero este sí se ve diferente. Por ejemplo, yo en el equipo de ciclismo me han puesto a orar, a dar gracia, etc. Los que me han cuestionado privadamente en WhatsApp, por ejemplo, ah, te vi cantando, no sabía que tú eras cantante. Yo no hablo de eso. Yo no hablo de eso. No tengo que estar diciendo lo que yo hago. Otro me dice que es dentista. Ah, yo no sabía que tú eras técnico dental. Lo que quiero decir es que, no, Eri es Eri y ya hay punto. ¿Tú quieres saber algo más? Bueno, y lo descubres por ahí, es publicado, me cuestiona y yo te digo. Pero no es que encima de la bicicleta es una cosa, en la televisión es otra, en el laboratorio dental es otra, en la casa es otra. No, 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 no. Yo quisiera relajar un chismap, yo soy bien relajado. Ustedes que buscan los videítos que les dije para reírme, a mí me encanta eso. A mí me encanta reírme. Yo creo que eso es verdad lo que dicen porque más uno se ríe y que menos uno envejece. Y hay gente, perdón, hay gente tan fea, usted ha visto gente tan fea. Oye, tan fea que casi le explota la cara. Y va a decir otra, pero no puedo con la grabación otra vez, pero uno tiene que cohibirse. Pero hay gente tan fea, niños y niñas, que han nacido tan feos, que a los tres meses tuvieron que comenzar a caminar porque nadie quería cargarlos. Ahora, ¿qué es lo que pasa con los supuestos feos y feas que ahora llegaron a tu mente? Porque hay gente que uno dice esto y dice, ah sí, fulano es feísima, o fulano es feísima. Si es hembra, le falta maquillaje. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué lo inventaron? Un aretito, un piquito rojo, mira que bonita se ve ella. Una cosita rosadita aquí o roja. Mira que bonita, se ve bien. Mira otro piquito rojo allá. A ti te está quedando porque como te comiste el sandichito, se te quitó un poco. Pero todavía te queda, a ti también. Entonces, el varón. Un buen corte. Una cosita aquí para uno, ¿verdad? Penarse para el lado, ¿cómo? Ah, bueno, sí, hay excepciones. Ella dice, para los que no escucharon, que hay gente tan fea que no pueden ni siquiera con eso tapar su feo. Es verdad. Pero entonces, ¿el feo qué tiene que hacer? ¿Ser gracioso? El niño de un papá, de una familia fea, un niño feísimo. Papá, papá, llévame al zoológico. El que quiera verte, que venga aquí a la casa. Busca la manera. Usted sabe que... Como si fueran mis universos, la reina de allá, de esa... Simpática. Dos veces le dije, wow, qué bonita te ves con ese estilo. Se ve bien. Yo no sé si se lo habían dicho, pero yo quise decírselo. Tal vez a ti no te gusta, a ella le gusta ese estilo. Hablo de aquí, un afro, ¿cómo se llama eso? Un afro. Te queda bonito. Si te dicen que no, envidia. Ah, sí, ¿verdad? Envidia te tiene. Qué bueno que lo dije. Pero a ti te gusta, ¿verdad? Lo primero es que te evita, tienes que estarte peinando cada rato. Te mira en el espejo. A ti te gusta, a ti te gusta. Ya, eso es todo. Ah, que a mí me gusta el ácido. Mira, ahí tenemos dos ejemplos. Es más tres. Porque tú tienes unas tres, unas cosas ahí. Pero a ella le gusta así. A ti te gusta el ácido y a ella el ácido. La diversidad físicamente. Físico, personalidad, carácter, actitud y comportamiento. Amor propio. La Biblia dice, 22, 37, 39. Amarás a Dios y a ti mismo, como tú amas al prójimo. Si tú realmente amas a Dios y amas, ahora me va del sol a mí, amas al prójimo, pero no te amas a ti, estás mal. Tenemos que mirarlo en el espejo. Recuerda, Génesis dice, el libro del Génesis, pues si alguna se llama Génesis, o alguno, porque es nombre de Embry Barón. El Génesis dice que yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. Cuando me miro en el espejo. La verdad que Dios hace cosas bonitas, pero conmigo se pasó. Se le fue la mano. Es verdad. Es verdad. Ahora yo estoy solo. Repito, en la casa estoy solo. Ya, en el apartamento estoy solo. Y me paro frente al espejo. Con y sin. Como quiera. Me paro frente al espejo. Para un buen entendido sobran las palabras. Y me hago mueca. O moriqueta, como decimos en un mundo dominicano. Tú entendiste que te reí. Es mejor que no entiendan. Es mejor que no entiendan. Me hago mueca. Señores, ustedes se acuerdan del golpe del perrito. No lo puedo hacer por la grabación. Pero ya está el golpe del perrito y la mariposa. Yo me hago yo mismo. Porque entonces, al final, al final, me lo acuerdan. Pero búsquenlo ahí, eso está en YouTube. Golpe del perrito. Lo que estoy tratando es, de que físicamente estoy solo. Pero le digo al Señor. Sí, estoy solo. Acompáñame. Ven conmigo. Y yo me hago en compañía. Relajando conmigo. Hacéndome moriqueta. Sacándome la lengua. Poniendo mi bico. Lo que sea. Me llevo bien. Conmigo. Eso suena bonito, ¿verdad? Que siguen conmigo, cariño. Yo me llevo bien conmigo. A mí me gusta, en la mañana, a veces lo repito, pero una sola vez, el café. ¿Y cómo yo me bebo el bendito café? A la carrera. A todo lo que da. ¿Y por qué me están esperando? No. Tengo una buena vista. Y en la parte de atrás, tengo muchos árboles. Vivo en una cuarta. Y yo casi siempre me tomo el café mirando lejos o mirando los árboles. Y a veces me visitan unos cuantos pajaritos. ¡Wow! En estos días ahí, en los hierros, subí los pies, puse la taza, tomé la foto. ¡Ah, joven! Como viven los ricos. Bueno, pobremente, pero bien administrado. Me consiento. Me llevo bien conmigo. Digo, no ando buscando la manera de llamar la atención, pero me gusta andar bien. En estos días entro a una tienda de bicicleta, y después que esté hablando con la vendedora, ya que tomó confianza, me dice, ¡Ay, pues yo lo hacía a usted más privón! ¿Me dijo? ¿Y cómo así? ¡Ay, pues yo lo veo a usted que usted anda como muy ordenado y muy limpio! ¡Ah, porque entonces el que anda limpio, ordenado y bien organizadito, es privón para ti! ¿Y qué tú quieres que ande uno tirado así? ¡No, pero espérate! Cuando yo me río así, no quieran ustedes, ¿sabes? Ama a Dios, ama al prójimo, como a ti mismo. ¡Ámate! ¡Valórate! ¡Mímete! Cuídate, aliméntate bien, toma mucha agua, que somos 80% agua, toma mucha agua. ¡Ámate! ¡Así! En estos días vi una serie, por eso fue que me cogió con ahora a penarme para el lado, y le llevé la foto de uno de los actores al Valverde. Y dije, quiero verme así, tú estás pidiendo mucho. Pero lo intentó, y ahora me peno así, y a veces lo paro así. Bueno. Para sentirse uno bien. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados por Dios. Comidas a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ella. Efesios 2.10 Primero, yo soy obra de Dios. ¿Cómo yo descubrí y entiendo que me amo a mí mismo? Cuando yo descubrí y entiendo que yo fui creado por Dios. Dice Jeremías, con amor eterno te he creado. Te he formado y grabado en la palma de mi mano, dice Jeremías. Isaías. Una madre que está en cinta, embarazada. ¿Se podría olvidar del niño que lleva adentro? Pues aunque eso sucediera, yo no te olvidaré. Dios me ama. El Salmo 8. Dios me hizo poco inferior a los ángeles. Digo, esto es para si tú entiendes que no vales. Si te hace falta el amor. Si tú estás bien con esto, este tema, dáselo a otro. Dáselo a otro este tema. O cuando yo lo publique en YouTube, cógelo de ahí. Porque a ti no te sirve. A ti te va bien. Todo va bien. Más dáselo a alguien que lo necesita. Decía que no siempre va a suceder hoy lo que realmente está pasando, sino que puede mañana dar los frutos y tener un legado. Yo soy obra de Dios. Soy criatura de Dios. Paso a ser hijo de Dios por el bautismo en la iglesia. Dios es amor. Dios me ama. Dios quiere lo mejor para mí. Tu mamá quiere lo mejor para ti, ¿verdad, Lisbeth? Y tu papá también. Perió un refunfuñón, pero él quiere lo mejor para ti. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios quiere lo mejor para ti y para mí? El amor de una madre es un amor incalculable. Insustituible. De ahí el valor de tú hoy poder decir que ni si ya tengo de tener mamá y papá vivos. Y tal vez le llevo la contraria y tal vez me fuñen mucho, pero mañana cuando no estén voy a querer que estén. ¿Cuánto más el amor de Dios? Yo lo miro a ustedes y lo miro tan diferente a como realmente creía que estaba el mundo. Y ahora miro a los muchachos. Lo miro diferente a ustedes. Algunos pensativos muy concentrados. Otros con la carita más relajada y otros como quien dice ¿y qué sigue ahora? Pero lo estoy observando. Y Dios te está cuestionando y está contactando realidades en tu vida. Eso que tú haces yo lo he hecho. Cuando he sentido el deseo de que alguien me abrace he cerrado los ojos y me he quedado un momentito ahí y se ha sentido tan bien. Psicología. En estos días hoy manda el entrenador la semana tu entrenamiento y a veces el domingo él dice libre pero libre tres horas, cuatro horas pero libre lo que yo quiera y a veces le pregunto ¿y qué hago? Piérdete, piérdete me dice piérdete como tú sabes hacerlo porque cuando él dice libre yo me voy para la montaña en la bicicleta tengo varios lugares ya que me gustan en Santiago lejos, retirados donde se ve todo Santiago y en la mayoría de esos lugares yo me detengo y ahí ahí he reído ahí he llorado ahí he comido ahí de todo miren que amor nos ha tenido Dios que no solo nos llama hijos sino que también lo somos tener amor propio es creer primero que Jesús y lástima no tener aquí un crucifijo que Jesús murió en una cruz por amor tener amor propio es entender que el sacrificio de Jesús en la cruz es el que me hace a mí recapacitar aún más de cuán importante soy si no para mí o para otros para Dios porque Dios envió a Jesús y mataron a Jesús y Dios resucitó a Jesús para darnos vida a ti y a mí cuando me ama Dios y ella va por la medicina para la psiquiatría y yo a manera de chiste le decía que bueno porque habemos mucho loco en la calle y hablaba con alguna de ustedes con ella y va por la medicina especialidad psiquiatría y yo le decía mucho loco va a tener mucho trabajo va a tener mucho trabajo psicólogos psiquiatras primero porque no lo aceptamos porque bien mucha cosa pero la mayoría de los problemas psicológicos del ser humano hoy en día son provocados por él mismo primero o nos quejamos nosotros o nos hemos quedado con las ideas y pensamientos y palabras frases, expresiones negativas que ha dicho papá y mamá por ejemplo y tú no sirves para nada y tú eres un fracasado y tú eres un inútil y ahora para qué me llamó la directora y etcétera 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 todo eso hay que sacarlo de la cabeza no, no, no porque si me quedo pensando negativamente mañana voy a ser un fracasado un derrotado un vencido yo puedo yo quiero lo voy a lograr tarde o temprano lo voy a lograr puedes seguir a Erick Ramírez en todas sus redes sociales como Erick Ramírez RD Nisatri suscríbete dale a me gusta comparte y activa la campanita en su canal de YouTube Erick Ramírez RD Nisatri también puedes escribir a su WhatsApp 809-299-8338 escríbele a su email erickramírez rd arroba gmail.com Erick Ramírez cantautor y predicador católico internacional desde República Dominicana como siempre agradezco a mis anunciantes gracias a ellos mantenemos el aporte que requiere el canal para este programa hoy quiera hablarte de la rosa instrumentos musicales asesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana 809-276-1716 de la rosa instrumentos Luis Joaquín es coach en nutrición ofrece servicios personalizados según el requerimiento de cada persona contáctelo en sus redes arroba club rayita abajo de nutrición y llámelo al teléfono 809-707-0404 Luis Joaquín coach en nutrición impro oficinas excelencia inmuebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís 809-583-0028 impro oficinas almacén peña peña donde tu dinero rinde más 809-573-7924 809-573-7999 la vega república dominicana almacén peña peña casabe gourmet san jose el casabe pega con todo tenemos natural almendra jalapeña albahaca entre otros Santiago república dominicana 809-570-7817 809-970-5201 casabe gourmet san jose sosa autopintura srl desabolladura y pintura automotriz enderezamiento de chasis y cabinas brillado y tratamiento de carrocería en general limpieza y tapicería profesional de interiores servicio de grúa 809-736-8902 celular 849-205-9161 sosa autopintura srl centro de rehabilitación estética credent ortodoncia implantes endodoncia blanqueamientos restauraciones diseños de sonrisa odontología en general beler 18 casi esquina juan pablo duarte república dominicana en santiago 809-697-1323 centro de rehabilitación estética creden hoy quiero hablarte con eric ramírez lanzarse en un nuevo proyecto cuesta mucho pero hay que hacerlo la mayoría de personas que han sido emprendedoras y que han logrado sus objetivos no se han quedado cruzados de brazos empresarios que han comenzado haciendo fabricando bicicletas y hoy en día los mejores camiones y guaguas de lujo esa misma empresa esa misma compañía que comenzó haciendo bicicletas está distribuyendo en todo el mundo una marca una marca de vehículos de lujos que en ese país en aquel momento cuando salió después de la bicicleta el carro de lujo el príncipe de ese país compró ese carro y eso fue lo que lanzó la empresa pero donde comenzó en el carro de lujo en el autobús de lujo en el camión que hoy transporta mercancías donde comenzó en una bicicleta yo puedo yo quiero yo voy a lograr y el ser humano tiene una capacidad grande de lograr sus objetivos y somos más inteligentes de lo que creemos que somos nivel de inteligencia 10 niño prodigio todos somos así unos la desarrollan y otros no el mejor de la clase fulano de tal fulana de tal y tú ah perezoso aragán lo mismo del feo lo mismo del bruto ni es feo ni es bruto falta de atención y cuidado dedicación y empeño punto a mí un médico me dijo que no que dejar el ciclismo por situaciones de salud le he dicho no 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 siga y me han hecho estudios el año pasado tuve que dormir desde la mañana al otro día en la mañana con unos equipos puestos imagínense aquello tuve que dormir mucho botoncito así porque mi corazón estaba bajando mucho así como subí en carrera bajaba mucho y ya a las 3 de la tarde me daba taquicardia el año pasado efectivamente mi corazón baja en la madrugada a 21 pulsación por minuto dice el doctor y como es que tú estás vivo él se asombró yo tengo el estudio en mi casa 21 pulsación por minuto lo normal son 60 lo normal 21 el corazón mío en la madrugada desciende pero es por el ejercicio ahora el cardiólogo que me hizo el estudio es ciclista ojo con eso me dice Eric tú sabes por qué no te pongo un marcapaso por qué no te abro el corazón y te pongo un marcapaso porque yo soy ciclista tu corazón está sobre entrenado es un músculo el corazón es un músculo sobre entrenado por ejemplo yo subo mi corazón en carrera a 210 pulsación por minuto en un esfuerzo de sprint de llegada 210 con 45 años mi máxima son 188 pero yo la llevo a 210 a cualquier otra persona incluyendo jóvenes podría darle un paro cardíaco a mí no gracias a Dios entonces como sube baja si es un médico cualquiera me abre y me pone un marcapaso pero él es ciclista y él me dijo baja la intensidad y entrené un poquito menos sin embargo sigo montado en la bicicleta el año pasado me quitaron como campeón de la vega campeón de moscow a nivel nacional quedé como tercero en contrareloj prueba individual he sabido ganar primero y último lugar sigo en el ciclismo como dice un cantante yo no me doy por vencido aunque eso lo canta a una mujer yo quiero un mundo contigo yo no me doy por vencido tú te das por vencido te vas a seguir creyendo que tú no puedes no puedes no puedes pero mientras el médico me dice cosas o esa doctora cuando se me disparó la sangre y me tuvo a morir me dijo tantas cosas y yo bueno haga lo que usted crea la medicina a su parte y Dios la mayor parte pero yo no me doy por vencido yo no me cuido soy prudente cauteloso pero como decimos tiro para sigo hacia adelante el que no ama no ha conocido a Dios el que no se ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor y que puede apartarnos del amor de Dios que puede apartarte del amor de Dios dice la Biblia ni la enfermedad ni la angustia ni la desolación ni las noches sin dormir los días sin comer nada podrá apartarte ¿sabes por qué? porque jamás Dios te va a apartar de él yo no sé que tanto tú crees en Dios pero ¿sabes qué? a Dios no le importa pero Dios sí cree en ti Dios sigue creyendo en ti Dios espera mejores cosas de ti y para ti mencioné la matemática era mi materia favorita la mayoría es el cuco la mayoría le tiene miedo a la matemática ¿sí o no? todavía ¿para mí? ¿y si no le sacaba 100? si le sacaba 90 a un examen de matemática o lo que tuviera que ver con números y fórmulas si le sacaba 90 me sentía mal era muy malo y travieso la conducta mía era siempre por debajo del promedio en rojo la primera parte del año 50 pero no podían quemarme decían los profesores a mi madre no podían quemarme porque mi materia eran todas 90, 95, 100 todas todas sin estudiar sin estudiar había que explicar de cuarto o de quinto repetía lo mismo de los otros que si estudiaron y se mataron estudiando con otras palabras 90 lo que duro hablando y no me quedo en la misma idea lo mismo hacía cuando me tocaba hablar de historia geografía y me quería a la profesora preguntarle primero y yo le decía profe deme un chance y esperaba que hablara luz lisbeth fulano y fulano recogía atento a lo que decían ellos si estudiaron yo no recogía hacia mi resumen a veces la nota mía era mejor que la de luz y lisbeth que estudiaron porque yo recogía de tan poco para la única que me levantaba a las 5 de la mañana a las 4 de la mañana para darme el gusto de sacarle 100 era para matemáticas porque me gustaba me gustaba pero te cuesta con más razón ponle empeño ponle empeño con más razón ya le di idea a algunos ahí te gustó mira que llegué a ser el famoso chivo nunca para mí yo no tenía que pasar examen yo tenía que tomarlo a veces y a veces no porque mi calificación pero la conducta me acuerdo una de ellas francés 50 rojo y como eso antes yo no sé ahora dejaban el libro de notas encima del escritorio en el cambio de profesor casi siempre yo era el presidente de disciplina porque era bueno el que pone presidente de disciplina de orden ustedes saben por qué es para quietar a uno todo por la falta de mi papá yo reaccionaba de esa forma hacía muchas cosas malas muchas pero era buen estudiante en el cambio de obra yo le decía la nota a todos los muchachos a todos le decía la nota a ellos primero atiendan primero le decía la nota de ellos y luego veía la mía y por qué le decía la de ellos para que ninguno como decimos me chivateara se lo contara y cuando yo veía 50 que vi rojo 50 en conducta mi mamá mami hay problema dime dime hay que ir profesor de francés de este tamaño King Kong si si grande gordo y moreno King Kong una mano mira mami llega mami de este tamaño el hombre allá y yo a medias a lo que hizo ese hombre delante de mi mamá cogió ese dedo y me lo hundió en la cabeza creo que yo voy a hacer contigo ay 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 doña yo no lo puedo quemar mire yo no lo puedo quemar pero que lo que vamos a hacer 50 70 en el otro 4 metros 120 dividido entre 2 60 el mínimo lo que yo necesitaba para pasar francés me hubiera quemado por conducta no por la calificación de la materia la inteligencia la capacidad la estrategia hombre como soy ah no es otra cosa como yo puedo descubrir el talento el valor que yo tengo te toca escribir una canción pero que está pensando que lo que quiere que se pegue y ganarte unos cuantos millones rápido la mayoría aquí entre nosotros que están ganando millones rápido con una sola canción están lavando el dinero a través de ellos ustedes lo saben ustedes lo saben que yo tengo ay grabada cuantas canciones he escrito más de 100 grabada creo que casi 50 cantadas aquí fuera del país en todo busque las que más tiene view no llegan ni a 50 mil y tiene como 3 años ahí que yo venceré la que canté hace un momento y no llegan ni a 50 mil view y esa canción sin embargo sale cualquiera de un barrio de cualquier lugar de una provincia de un pueblo y que la pegó y se ganó 10 millones de dólares o si ajá pero eso es lo que vende me da pena entrando en esa materia que mientras más plebe la letra y a veces escuchar el hombre decirle tantas cosas fea repugnante a una mujer en una letra de una canción wow a mí me choca en el oído canal 105 por ejemplo quita la mala palabra pero si la buscan en youtube la mala palabra bueno dicen que no existe la mala palabra todo está en el sentido que tú le des la morbosidad que tú le des y todo eso pero wow como un cantante varón un hombre y entonces en el estadio en el concierto la mujer se lo goza tanto que lo que quiere es besarlo que quiere abrazarlo y le está diciendo cosas que yo no puedo decir ahora en la grabación pero wow y entonces le quiere volar encima al artista y le tira su propio interior y le tira una rosa y le acaba de decir ustedes saben ¿verdad? ahí hemos llegado a la falta de un amor propio tan grande que en lugar de sentirme con poca dignidad con poco valor lo quiero besar y abrazar y darle todo lo que él quiera porque me acaba de decir ustedes saben lo digo ustedes saben si lo digo me censuran pero ustedes saben que es lo que yo digo pero una mujer que cante también y que yo te voy a dar aquello y que esta es la posición y que ay y eso es lo que estamos escuchando es amor propio y tú lo escuchas y en estos días una niña bailando totalmente indecente cinco o seis años tal vez ¿quién la grabó? para subirla a Instagram o a Youtube ¿quién la grabó? y la niña dando golpes de cinturita y celebrando imagino yo grabando y la mamá o el papá porque un particular no puede hacerlo sin el permiso lo demandan esa niña mañana ¿qué va a hacer esa niña mañana? ¿que dio la libre? ¿por qué? porque mamá se lo aplaudió amor propio está desapareciendo el amor propio ustedes de muchachas todas sin excepción muy bonitas muy elegantes ¿eh? muy bien tú tienes que esperar que un muchacho te diga a ti palabras bonitas para tú saberlo tú no tienes que esperar que un muchacho te diga o tú llamarla no, no, no no, no todo a su tiempo todo a su tiempo ¿sabe cómo le decía yo a mi hija? cuando a los trece años en el colegio inmaculada ay papi estoy enamorada trece años ajá y yo la senté desde ahí hasta la fecha cuando yo llevaba diecinueve cuando yo llevaba diecinueve con el padrino de mi primera hija me sentaba en el parque a las palmas en la vega mientras comían un hamburger o un hot dog contábamos cuántas muchachas habíamos besado yo llevaba diecinueve él llevaba quince dieciséis a veces yo llevaba más a veces más y yo le puse todos esos ejemplos a mi hija y tú tienes trece años tú quieres que mañana también ese muchacho te cuente en su lista amor propio es que para sentirme happy tengo que happyar no vive tu etapa porque hoy es un besito hoy es un besito tal vez hasta en la mejilla algo inocente pero por ahí se comienza no porque nadie hace una buena comida hasta que no hace una mala comida varias veces y hoy en día los muchachos que están ahí que le están tirando la miradita a usted si esos muchachos que están aquí son hombres de verdad saben el valor que tienen son hombres hecho y derecho están definidos van por una carrera no crean que porque le hagan ojo bonito al contrario no confían tú quieres un hombre que te pase por encima a ti a ti a ti a ti porque ellos no tú quieres que te respeten amor propio date a respetar no que aquí que no lo están viendo ajá y yo y mi dignidad aquí están las hormonas el deseo hay veces yo soy feliz no no tú tienes momentos felices y tú quieres vivir un momento feliz para perder todo el futuro que te queda por delante porque por un besito y por un momento feliz cuando viene a ver no puede ir a la universidad porque te va a graduar a los nueve meses con un título que más tarde va a tener que darle seno o biberón ¿se entendió? y yo la veo a ustedes yo veo ahí todos sentidos ninguna de esas diecinueve o veintiuna que yo le decía a mi compadre y él a mí con ninguna me quedé con ninguna me quedé eso era para el momento yo tenía una pasolita una yo y cómo era la cosa que me pedían una bola tú me puedes llevar un ride atiende un ride y yo la llevaba y a veces se ponían de relambía y cuánto es un beso así como hay muchachas que valen mucho hay muchachos que valen mucho que no quieren una loca vieja quieren un hombre trabajador honesto honrado educado que la respete pero eso comienza por mí a mirarme aceptarme a no esperar que me lo digan yo lo sé tú tienes algo más que decir porque ya eso yo lo sé se lo dice de otra manera pero díselo dame tu whatsapp porque ya no piden el número de teléfono ahora se piden dame tu whatsapp y a whatsapp y si tú te dejaste whatsapp como sea todo depende de ti ay de aquella ay pero mándame una foto como sea ay de aquella que si ese muchacho tiene mala intención te va a mandar por todos lados en otra cuenta que no es la que te tiene a ti agregada ay 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 cuánto lío radica todo en el tema amor propio yo me amo yo me respeto tengo dignidad tengo valor todo su tiempo ay no eres es que me puedo quedar jamona ay es que la tía mía no se casó nunca esperando dicen que mejor solo o sola que me ha acompañado nazi tú sabes que yo a todo he tratado de sacarle ventaja hasta cuando digo te amo mi pareja se lo digo en un ambiente agradable confortable y acogedor a poca luz porque después de eso que yo dije algo tiene que salir finalmente ¿cómo aumentar tu amor propio? aprender a perdonarte ser consciente de que no todo se puede controlar cuidar la salud física mental escoge muy bien tu círculo más íntimo expresar tus emociones sin miedo amor propio ¿cómo aumentarlo? ser empático contigo hacer cumplidos cada día a ti a ti yo no soy de eso ¿eh? yo no soy de usar el reloj ella me lo regaló ustedes saben lo que costó y tal vez por lo que costó y porque a ella le gusta lo estoy usando me da lo mismo pero se ve bien esa cosita eso lo hizo ella eso si me gusta esa cosita me gusta ahí tiene una cadena un poquito grande para mi es demasiado grande de oro incluso si fijo no me la quiero poner no es lo mío no es lo mío bueno pero hacerme cumplido yo cada día ahora me llegaron las gomas nuevas para comenzamos a competir el domingo pasado me hice mi cumplido me compré mis dos gomas alemanas ¿eh? para la bicicleta siete claves para aprender a quererme a mí mismo cuidar mi cuerpo mantenerme siempre participando en proyectos de importancia para mí aprender a reconocer los pensamientos de autosabotaje eso dice mucho cuando tú estés estudiando te vas con la de eso autosabotaje de ahí que llega mucha gente a sentirse tan mal que lo que quiere es morirse por el autosabotaje evade eso no dure mucho tiempo solo si te sucede si te llegan tanto pensamientos ideas locas y no te quedes tanto con con lo que estás haciendo solo busca a alguien o ponte a ver una película o que sea despréndete de las amistades tóxicas es importante para aprender a quererme ustedes saben quién es la tóxica del curso y quién el tóxico del curso bloquealo en estos días me encontré a alguien y me dijo ¿por qué me bloqueaste? y cuando yo te bloqueo significa que yo no quiero nada absolutamente nada contigo no es esa inmadurez no, no, eso no es inmadurez eso significa lo que acabo de decirte te bloqueo y punto hay gente que no le gusta a mí hay gente que seguro me tiene bloqueado y yo sigo vivo y a mí me resbala me da lo mismo pero si yo te bloqueo no es para que me diga inmaduro qué sé yo me dice un vieja cosa y dije vete con Dios para pelear se necesitan dos y si tú lo ignoras molesta más vete con Dios agrégale ahí que no estoy en ti te solté dejar de alimentar las relaciones basadas en la dependencia lo que le decía ahorita tú no tienes que esperar que tú eres bonita tú lo eres y deja de lado los celos eso es para pareja no sé si te detienen ya algún amor escondido por ahí o público dejar los celos que soy enferma y por último cómo amarse cómo amarse primero aumentarlo luego aprender a quererme y ahora cómo amarme diez pasos abandona la crítica deja de criticarte deja de criticarte no te atemorices sé agradable amable paciente contigo no me sale bien suéltalo suéltalo vete al parque a la ladería a escuchar música suéltalo después vuelve a hacerlo pero no te atemorices sea agradable amable paciente contigo gracias por ser parte de nuestra audiencia será hasta la próxima semana con Dios todo sin el nada este segmento fue presentado gracias a De La Rosa Instruments instrumentos musicales accesorios iluminación pro audio y taller de reparación Santiago República Dominicana con el teléfono 809-276-1716 Luis Joaquín coach en nutrición servicios personalizados según el requerimiento de cada persona síguenos en Instagram arroba club rayita abajo de nutrición teléfono 809-707-0404 Impro oficinas excelencia en muebles para oficinas restaurantes y mucho más Santiago Santo Domingo y San Francisco de Macorís teléfono 809-583-0021 Almacén Peña Peña donde tu dinero rinde más teléfono 809-573-7924 y 809-573-7999 La Vega República Dominicana Cazave Gourmet San José el Cazave pega con todo tenemos natural almendras jalapeño albahaca entre otros Santiago República Dominicana teléfono 809-570-7817 y 809-970-5201 Sosa Autopintura SRL desabolladura y pintura automotriz enderezamiento de chasis y cabinas brillado y tratamiento de carrocería en general limpieza y tapicería profesional de interiores servicios de grúa teléfonos 809-736-8902 al celular 849-205-9161 Santiago República Dominicana Centro de Rehabilitación y Estética Dental Credent Credent Ortodoncia Implantes Endodoncia Blanqueamiento Restauraciones Diseño de Sonrisa Odontología en General Bel Air 18 Cazia Esquina Juan Pablo Duarte Santiago República Dominicana teléfono 809-697-1323 Teléfono 809-697-1323 Cadien CC por Antarctica Films Argentina